Pero recordemos que este es un fenómeno meteorológico, o sea que aunque sea extraño, pero lógicamente hay que tomar ciertas precauciones. Pero ¿cómo se da una lluvia de granizo? Lo que pasa es que las partículas de agua, cuando las partículas de agua realmente son succionadas hacia arriba a través de los vientos, entonces estas partículas de agua llegan a un momento que llegan a una cierta altura de 12 a 14 kilómetros. Entonces cuando llegan a esa altura de 12 a 14 kilómetros, como la temperatura ahí es menor de 0 grados centígrados, ¿qué sucede entonces? Cuando se da esa temperatura, prácticamente estas partículas de agua se unen con otras partículas y se solidifican. ¿Qué significa? Se forman lo que nosotros conocemos los cristales de hielo. Pero ¿cuál es el problema? Que hay un momento que estas partículas, como son demasiado pesadas, ellas caen por la fuerza gravitatoria a través de una lluvia. Pero ¿realmente cuál de las nubes forman estas? Recordemos que hay tres formas de nubes. Tenemos el extracto, la cirro y la cumulonimbo. Entonces la cumulonimbo, precisamente una de las 10 más famosas, entonces son las que realmente producen lo que nosotros conocemos. La lluvia de granizo, en este caso, que es la que se pudo observar. Pero quiero hacer algo en mención. En la historia del mundo, lo más temporal, pues, en Nebraska, en este caso, cayó el más, en este caso, el más grande, que fue de 17.2 centímetros. O sea, fue bastante grande. Pero, en este caso, en lo que nosotros conocemos, en Benglades, ¿en Benglades qué pasó? También cayó la más pesada, aproximadamente de 1.2 kilogramos, que son 2.2 libras aproximadamente. Pero la mayor desgracia que se ha registrado en la actualidad fue, en este caso, en la India, es a frontera con Nepal, en un país llamado, en este caso, en una ciudad, mató 242 personas. Mora Dabak. Entonces, ahí prácticamente, en 1888, hizo un desastre, prácticamente. Esos fueron 246 los que murieron, pero prácticamente hubieron más heridos, en este caso. Entonces, cuando se da este fenómeno meteorológico llamado como lluvia de granizo, es bastante peligroso.